Hoy sé quién es ella, hoy soy feliz, hoy he desvierto la alegría de morir. Las nubes que ocultan mi cielo, ella las pudo formar, juntos de la mano en la que la re, entonando plegarias a Satán. Hoy ella me miro firmar, y suyo fui, hoy he desvierto la alegría de morir. Volando por tejados y antenas, en su escoba moto, los dos cubiertos por la misma capa, buscando a afanosos a Satón. Qué ilusión he descubierto por ti, la alegría de morir, qué pasión el poder reír así, para siempre junto a ti. Hoy soy parte de ella. Hoy soy muy feliz, hoy he desvierto la alegría de morir. Mañana da una fiesta en Cabre Blanc, y no sé qué llevar, estos protocolos y un catumbar, en el fondo parecen de acá. Qué ilusión he descubierto la alegría de morir, qué pasión el poder reír así, para siempre junto a ti. Hoy soy muy feliz, hoy he desvierto la alegría de morir. Hoy soy muy feliz, hoy he desvierto la alegría de morir. Hoy sea muy feliz, hoy he desvierto la alegría de morir. Gracias por ver el video.